La Autoridad Portuaria de Alicante ha finalizado las obras de refuerzo llevadas a cabo en los muelles B y C de la dársena pesquera del recinto alicantino, iniciadas en 2021, de modo que vuelven a estar operativos. Las dos fases ejecutadas de la esplanada y la tercera fase, que es la del fondo de Sago, que también se inician las obras ahora. Estamos remodelando completamente el frente litoral. Si el ayuntamiento tiene el interés de los 21 kilómetros, generar ese grandísimo paseo litoral, el puerto colabora de una forma absolutamente definitiva y que hay que agradecer en la parte en la que al puerto le corresponde. Así que ganamos un espacio para toda la ciudadanía, ganamos visibilidad desde nuestro puerto integrado dentro de la ciudad. La ciudad es más ciudad, cuanto mejor, más mejora y más se integra el puerto en ella. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Los muelles se utilizan principalmente para albergar las actividades y amarre de la flota pesquera de Alicante. El principal uso de estos muelles es el de alojar las actividades de la flota pesquera de Alicante. En el muelle B, junto a la lonja, es donde se realizan las operaciones de descarga de las capturas y los muelles A y C se dedican a la estancia y aprovisionamiento de las embarcaciones. La obra adjudicada mediante licitación en mayo de 2021 a la empresa Vías y Construcciones se ha realizado con una inversión de 1,6 millones de euros. Estas acciones de saneamiento y refuerzo servirán para mantener su operatividad en condiciones de seguridad.